en este problema me hice hallar X tengo la bisectriz que parte para allá y la bisectriz que parte para allá entonces profesor voy a plantear una solución uno primera solución en esta primera solución profesor podría decir lo siguiente que este 2 tita más 80 es igual a 2 alfa la suma de los ángulos adyacentes es igual al no adyacente externo entonces digo 80 grados más 2 tita es igual a 2 alfa todos mitad 40 y él pasa a restar alfa menos tita mitad 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 pasa a restar y tengo la primera ecuación luego profesor puedo decir la segunda ecuación y diría que tita más alfa es igual a X claro eso también puedo darlo o de otra manera ¿qué es lo que daría yo? a ver, otra manera porque acá tengo que hallar un valor de alfa y tita en relación a X a ver profesor a no acá diría yo lo siguiente profesor no digo que alfa más tita ahí estamos mal esto es profesor este ángulo este ángulo a ver todo este ángulo todo este ángulo es 180 todo y este es 180 grados menos menos alfa ahora sí esta suma es igual al externo la suma de los ángulos adyacentes en un triángulo es igual a no adyacente externo perfecto tita más 180 grados menos alfa es igual a X pero tita menos alfa alfa menos tita entonces menos cuarenta cambia de signo porque acá está más acá es menos acá es menos acá es más más 180 es igual a X X igual a 140 grados esa es una solución profesor hay otra solución que decimos que para todo si yo tengo el triángulo acá profesor y lanzo las bisectrices una interior y la otra exterior este ángulo X con relación a este ángulo Y sería X es igual la bisectriz la intersección de bisectriz interior y exterior es igual a la mitad del ángulo Y muy bien entonces profesor si es así yo tengo acá entonces esto sería este ángulo que yo estaría dando y como es llano esto sería 180 grados menos X igual a la mitad de 80 X pasa al otro lado y 180 este es 40 pasa a restar y X igual a 140 grados la misma respuesta porque él trabaja con él él es la mitad de él y esto es 180 menos X y ahí lo tengo esto es mi querido amigo y recuerda que esta es la solución 2 solución 2 estamos en la academia Dino clase personalizada y y y y y